El secretario de defensa de Estados Unidos, William Perry, reiteró que Washington sigue decidido a retirar sus tropas de Bosnia a finales de año y opinó que, aunque es posible que la guerra vuelva a estallar una vez que se hayan marchado los soldados extranjeros, es poco probable que eso ocurra. Perry, que actualmente visita Bosnia, indicó también que la mejor manera de asegurar la paz es reconstruir las zonas afectadas por la guerra. Por otra parte, el secretario de defensa reiteró que la misión de las tropas estadounidenses en Bosnia no incluye perseguir a los criminales de guerra, pero que si los soldados de la fuerza multinacional se cruzan con los líderes político y militar de los serbobosnios, Radvan Karadzic y Radko Mladic, estos serán detenidos. Perry, por otra parte, dijo que ni Karadzic ni Mladic permanecerán en sus puestos después de que se celebren elecciones democráticas en Bosnia. Por su parte, el presidente serbio-bosnio y acusado de perpetrar crímenes de guerra, Radvan Karadzic, salió de las sombras para encabezar un mitín de las tropas serbias-bosnias y ser aclamado como el líder de su nación. Haciendo caso omiso de la presencia de cientos de soldados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, acantonada cerca de Sarajevo y que tienen órdenes de arrestarlo, Karadzic apareció en una fábrica en la capital servia de Peil para entregar medallas a los combatientes serbio-bosnio.